Con el permiso de la Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, me permito presentar en términos de las facultades constitucionales y legales que tenemos para hacerlo, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Nº 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Abordar el tema de los derechos humanos es hablar de la vida humana, de la responsabilidad del Estado de garantizarlos y protegerlos, de la participación proactiva de la sociedad para exigir el cumplimiento de su tutela de todos los derechos humanos, individuales y colectivos. Una lucha universal que tiene como origen a la sociedad civil organizada, retomados por organismos multinacionales y ha originado instrumentos jurídicos en esta materia, tratados y mecanismos internacionales a los que se han sumado las naciones, comprometiéndose a respetarlos y promoverlos y a crear instituciones especializadas para su protección y garantía con un sistema ombudsman, con alta carga moral y autónoma, encargado de recibir e investigar las quejas de las personas violentadas en sus derechos humanos. Un ombudsman defensor del pueblo, capaz de investigar y promover la sanción para la reparación del daño de la víctima, de promover la queja en contra de servidores públicos, que se extralimitem en sus atribuciones al cometer abusos de autoridad. Un defensor capaz de promover acciones jurisdiccionales ante los órganos competentes, formulando recomendaciones ante la autoridad con toda la fuerza moral y jurídica que debe tener el ombudsman, con una ley armonizada con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Todo ser humano es libre e igual ante los demás y nadie puede atentar contra su persona o sus bienes, empezando por el propio Estado, que debe reconocer sus límites de actuación para no extralimitarse y con ello violentar los derechos de los gobernados. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En Guerrero, en el año 2015, se constituyó a un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio para la defensa de los derechos humanos de las y los guerrerenses. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, a la que con esta iniciativa se pretende fortalecer su atribución protectora y de defensa de órgano no jurisdiccional, como fuerte defensor del pueblo, como debe ser un obudsman autónomo, con independencia, sin aceptar presión alguna, útil a los ciudadanos, proactivo y con determinación para exigir la reparación del daño y el castigo a los culpables. Una Comisión que esté a la altura de la sistemática violación a los derechos humanos que se cometen en este Estado, práctica que persiste y que cada día es más deliberada y desafiante por parte de la autoridad. La Comisión, ante estos hechos, tiene que evolucionar, dejar el pasmo y la atomización, las inercias de las formas de defender y proteger los derechos de las mujeres y hombres de Guerrero, donde la justicia no es pronta y ni expedita, lo que representa desafíos que deben ser enfrentados con una comisión más fuerte, proactiva, cercana a la víctima, oportuna, presente en todo el Estado y en toda circunstancia. Que su presencia no sea, como dije, testimonial y para dar fe de los actos de autoridad cuando ésta pretenda justificar la acción coercitiva contra la ciudadanía o sus omisiones. En Guerrero se ocupa una comisión que tenga voz, que tenga autoridad para exigir la reparación del daño de la víctima, para traer a comparecer ante este Congreso del Estado al servidor público que se niegue a atender sus recomendaciones, lo que hasta ahora y durante la historia del Ombudsman en Guerrero nunca ha sucedido. No obstante la recurrencia de la violación múltiple de derechos humanos de las y los guerrerenses. Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, es que me permito someter a este honorable Congreso del Estado de Guerrero, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones 3 y 4 del artículo 15, las fracciones 2, 5, 7 y octava del artículo 24, el primero y segundo párrafo del artículo 25, el artículo 26, la fracción 23 del artículo 27, la fracción 2 del artículo 32, el artículo 92, el primero y segundo párrafo del artículo 94 y el segundo párrafo del artículo 123 y se adicionan las fracciones 4, 5 y 6 del artículo 23 recorriéndose las subsecuentes en su orden. Se adicionan las fracciones 5, 6 y 7 del artículo 34 recorriéndose las subsecuentes en su orden. Se adicionan las fracciones 7, 8 y 9 del artículo 46. Se adiciona el artículo 94 bis. Se adiciona la fracción novena del artículo 108 recorriéndose las subsecuentes en su orden. Todos de la ley número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y que por economía de tiempo daré lectura a un resumen de la misma. Primero, que el defensor del pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, sea más accesible al público, que tenga normas de sus mandatos más claras, que se relacione con los reclamantes, escuchándolos y defendiéndolos, que recupere su credibilidad ante el pueblo, siendo más eficaz en sus actos. Segundo, que el presidente de la Comisión, los integrantes de su consejo consultivo y los visitadores generales para ocupar estos cargos no estén inhabilitados para el desempeño de cargos públicos, que no estén condenados o condenadas por los delitos de violencia contra las mujeres y que no estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Tercero, que cuando las recomendaciones emitidas por la Comisión no sean aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público de que se trate tengan la obligación de fundar y motivar sus negativas y hacerlas públicas y que por esta razón comparezcan ante este Congreso del Estado de Guerrero o en sus recesos ante la Comisión Permanente, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa y de persistir la negativa, la Comisión de los Derechos Humanos pueda denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables. Que la Comisión de los Derechos Humanos, a través del visitador general, pueda solicitar a las autoridades competentes libre e inmediato acceso, conforme al derecho interno respectivo, a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar personas desaparecidas, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar. Es cuanto, diputada presidenta, agradeciéndole que mi iniciativa se publique en sus términos en los medios de comunicación oficiales de este Congreso del Estado. Muchas gracias. Gracias, diputado Antonio Helguera Jiménez.